Continuamos con nuestro segmento de inmigración y tenemos a nuestra experta, la abogada Grisel Ibarra, que nos está ayudando en todo este dilema de responder las dudas, las confusiones, las preguntas que tiene nuestra audiencia en este complejo tema de inmigración. De inmediato vamos a pasar a la próxima pregunta o comentario que nos llega, dice Marielly Taret, dice, si un venezolano que se casó con una americana y envió los recaudos a inmigración, ¿cuánto tiempo debe esperar por el permiso de trabajo y en cuánto tiempo los llaman a la entrevista? Una pregunta de lapsos de tiempo, doctora. 45 o 60 días para el permiso de trabajo, 7 o 8 meses para la entrevista. Si lleva menos de dos años de casado, le dan la residencia condicional. Si lleva más de dos años de casado, le dan la permanente. Ahora, esté seguro que se casó de verdad, porque están llevando a la gente recio. ¿Qué pasa aquí? ¿Hay muchos matrimonios acá? Ay, por favor. Si te paras en una esquina y tienes... Mira, aquí ya hay un hombre, una mujer, un transexual, un bisexual y uno que no sabe qué cosa es. Se te puede casar con quien tú quieras. Es una cosa increíble. Te imagino que usted ya ha visto de todo. Sí. Todos los casos. ¿La comunidad venezolana está en cursa en este tipo de situaciones? ¿Está pasando esto con los venezolanos? Sí, los venezolanos. ¿Qué está sucediendo? Que pagan muy buen fraude. Los venezolanos no tienen el dinero para pagar. Entonces pagan para que se casen con ellos por los papeles. Y en un momento, todos justos pagan por pecadores, que es lo malo. Sí. Y es muy triste porque cuando cogen al ciudadano americano o al cubano que se casó contigo, le dicen, mira, no te preocupes, nosotros sabemos que tú lo hiciste para ayudarlo, a ti no te va a pasar nada. Te echan para adelante, te empujan como un carrito helado. Y que cada persona eres tú. Lamentable. Porque no te coopera contra ti. Lamentable. Es triste. Sigamos con las preguntas de nuestra audiencia. Armar 3000, nos dice. Una persona que fue criada por una ciudadana americana, ¿puede recibir la ciudadanía por adopción? La adopción tiene que haber tomado lugar antes de que la persona cumpla 16 años y tiene que haber vivido dos años con la ciudadana americana. O sea, si te adoptan después de los 16 años, no cuentas para nada. Ahora, si te adoptan antes de los 16 años, sí puedes conseguir un estatus de migratorio. Es frecuente este caso. Muy interesante pregunta esta. ¿Es frecuente este caso? Sí. ¿Ah, sí? Hay un proceso a través del cual las personas van fuera del país a adoptar. Los niños rusos que vienen aquí, los niños que vienen de Sudamérica, desde la Casa Cuna y eso, son adoptados por ciudadanos americanos. Pero el fraude si no está vinculado a esto, es muy difícil. Es muy difícil. Sí, ¿verdad? Tiene que ser muy selectivo. Nadie se hace un hijo arriba por gusto. Claro. ¿Me entienden? Sí, es un tema ya bastante complejo. Un marido es otra cosa, pero un hijo. Vamos a continuar recibiendo las preguntas de nuestra audiencia a través de nuestras redes. Tenemos aquí a Gabriela Sala 1. Dice, si estoy en proceso de asilo no otorgado aún, ¿puedo hacer una certificación laboral en paralelo? Quizás es una pregunta que tienen muchas personas en nuestra audiencia. La puedes hacer, puedes hacer la certificación laboral, pero si estás fuera de estatus en el país, la certificación laboral no te va a servir para nada, porque no puedes ajustar estatus. Tienes que salir del país a buscar la residencia. Por lo tanto, vas a tener que pedir un perdón del castigo si has estado ilegal. Normalmente, mirad, los abogados le venden a la gente la certificación laboral porque te cobran 6.000 o 7.000 pesos por ella. Y la gente se piensa que con eso tienen a Dios por la barba. No tienes nada. Pues si tú no puedes ajustar estatus porque estás ilegal en el país... 6.000 dólares. Oh, sí. Y después la residencia, sí, sí. Es increíble, es increíble lo que les cobran. Pero yo no haría eso. O sea, si yo tuviera una persona en ese sitio, era esa persona, yo no hago las dos cosas. O me decido por una o por la otra. Y si estoy fuera ya de estatus del país, no me gasto el dinero en la certificación laboral. ¿Que busque otra segunda opinión, quizás? Sí, pero es que si estás ilegal, lo único que te queda es el asilo. Claro. O casarte, no te casen. Por los papeles no te casen. Claro. Pero bueno, si te vas a casar con alguien, busca a alguien que tenga papeles. Enamórate de alguien que tenga papeles. Un enamoramiento selectivo, digamos. No, dos mucho para las casas. Ay, doctora, por amor. Por favor. Un enamoramiento selectivo que le llaman. No, es que si no tienes residencia ni baile con el tipo, pues si acaso te cae bien. No, tiene que hacer un casting a lo mejor. No, no se casen por la residencia, no lo hagan porque no vale la pena. Es verdad. El castigo es muy difícil. La sección 204C del Código de Inmigración dice que si tú te casas por la residencia, o tratas o logras de conseguir la residencia a través de un matrimonio fraudulento, más nunca puede ser pedido. Wow. O sea, no vale la pena. No vale la pena. Siguiente pregunta. ¿Quién viene? Veamos. Reina Baza dice, si tengo pasaporte español y mi esposo pide asilo, ¿puedo salir y entrar a Estados Unidos sin problemas? Es que si tienes un pasaporte español, a tu esposo no le van a dar el asilo, porque tu esposo y tú tienen un país al cual dice que es España. ¿Tendrían que divorciarse entonces? Sí, en este caso creo que dice si el esposo tiene el asilo y ella lo pide. Él está pidiendo el asilo. Ponga la pregunta nuevamente, por favor. No, ella está pidiendo el asilo, pero ella tiene un pasaporte español. Ajá, mire. Si ella es española. Si tengo pasaporte español y mi esposo pide asilo. Su marido, ella le está destruyendo el asilo al marido. Así es. Porque su marido tiene un país a coarirse, que es España. Para que te den asilo en los Estados Unidos, este tiene que ser el último país donde tú puedes estar. Tú no puedes tener derecho a ningún otro país. Si ella es española y ella está saliendo y entrando del país, le va a arruinar el asilo al marido. Yo creo que no haga eso. Claro, no tendría que tener otras opciones, digamos, inmigratorias para poder optar a la asilo. Exactamente. Vamos a recibir otra de las preguntas o comentarios que nos llegan. Osvaldo Orte dice, si un amigo tiene una empresa y está dispuesto a ser mi sponsor para una certificación laboral, ¿estoy obligada a trabajar con él o puedo trabajar en otro sitio? Si consigues la residencia a través de tu amigo y la empresa, tienes que trabajar con él. Es mandatorio. Si no es fraude. Porque la certificación de empleo certifica que él ha tratado de buscar un americano, un residente para la plaza que no ha encontrado a nadie y tú eres la persona que le encontró. Mete en problemas al empleador. A todo el mundo, a todo el mundo se mete en problemas. Por lo tanto, si no lo van a hacer de esa manera, que no lo van. Pero puede tener un segundo trabajo. Sí, pero tienes que trabajar con esa persona. Tiene que trabajar con esa persona. Ojo, por uno de ellos tiene que ser con la persona que te dio la residencia. Sí, siguiente y la última pregunta, lamentablemente, señores. Del Valle Torre dice, si mi abuelo era ciudadano americano y mi mamá nunca solicitó para los papeles, ¿tengo algún chance de beneficiarme? Es muy difícil, pero hay un chart, hay un esquema que te dice, dependiendo de en qué año nació la madre, en qué año nació, los beneficios que la madre puede tener, los beneficios que la madre puede darle al hijo. Pero es muy difícil. A través de abuelos es muy difícil. Madre o padre ciudadano americano es mucho más fácil. Bueno, sin duda, que en conclusión, como siempre, lo más acertado es consultar con un abogado, ¿cierto? Mira, y que el abogado te diga la verdad. No todo el mundo tiene solución. O sea, es mejor decirle a la persona, mira, no te gastes el dinero, llévate, porque no te vas a quedar aquí. Que no que te metas a hacer... Los abogados de inmigración vendemos esperanza. Porque tú quieres que yo te diga que te voy a resolver tu problema. Y la gente se aprovecha de eso. Yo no soy santa, pero tampoco, pero no me gusta. O sea, no me gusta hacer... Mejor estar con la verdad. Claro. No crear falsas expectativas, porque estamos hablando de familias. Sí, destinos de la vida de las personas y pues es un tema complicado. Igual que una cosa muy importante, y sobre todo para las personas que están ilegales en el país. Sí. Una de las cosas que ha dicho Trump es que si a ti te deportaron de los Estados Unidos y te agarran dentro del país, vas a cumplir cárcel federal. Aquí hay muchas personas que cruzan la frontera y se hacen pasar por mexicanos. Porque a los mexicanos cruzan por la mañana, los deportan por la tarde y vuelven otra vez por la mañana. Si eres hondureño, venezolano, qué sé yo, te deportan para tu país y toma más tiempo. Así que si usted ha sido deportado, a usted le tomaron las huellas y las fotografías, aun cuando sea bajo otro nombre, no regrese a este país. Claro, ahí va a estar. Importante esa recomendación y, por supuesto, desde Dígalo Aquí, la idea es ayudarlos a resolver estas dudas, pero como siempre, emplazarlos. Ojalá que la mejor opción siempre es decir la verdad y, pues, optar con un experto que lo pueda llevar de la mano en este complicado proceso. Nosotros hemos llegado al final de Dígalo Aquí por esta noche, ¿no es así, José? Así es. Muchísimas gracias a la abogada Griselio Ibarra, abogada experta en la inmigración. Nos acompañó en jueves hoy de Inmigración. Por lo pronto, señores, será hasta mañana, si Dios quiere, y la Virgen Amiga, saludos. ¡Feliz noche! Les estamos presentando...